No es tu cumple todavía, pero es que te amo un chingo Ponle play a eso que te envíe Ya está listo, mi bebé Desde aquel día en el que yo te vi Me enamoré profundamente de ti De tu sonrisa tan radiante De tus ojos tan brillantes De la forma en que miraste hacia mí Desde aquel día en el que te conocí Sabía que un día tú serías para mí Cada palabra que decías más en ti Yo me perdía Bendito sea el que estés junto a mí Bendita sea que aquel día coincidimos Bendita sea que aceptar estar conmigo Bendita sea tu sonrisa El universo y las estrellas El que todo conspirará por ti erklären la información conmigo Me exigió Adiós Áx